Así es, así es, ya en los últimos detalles está todo listo, vamos a armar el sonido ahora y bueno, con muchas expectativas, muchas cosas buenas han pasado en estos días y entonces está muy bueno que la gente se asume a ser solidaria, ¿no? Daniel, bueno, contanos, ¿quiénes van a estar presentes? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días de la organización de la peña? Bueno, lo que yo principalmente quiero agradecer a los medios, a ustedes, a las otras radios, al canal que me ha cedido el espacio para yo poder difundir esto, ¿no? ¿No? Porque hay que ser agradecido en la vida. No, no, yo siempre digo que cuando uno hace algo y muchos están detrás y ayudan, hay que ser agradecido. Yo lo que quiero es agradecerte, agradecerle a toda la gente que está colaborando, ¿no? Como serán los ponchos rojos, Laura Sánchez, Nacho Bazán, Guillermo Rodríguez, Juan Jover, Laura Aranchesi, Hernán Lohuercho, Silvia Piazza, Mayra Páez, Karina Olmo, Caito Saavedra, Helenita Bonasterio, Sebastián Delgado, Karina Di Salvo, profesora, la profesora de los ponchos rojos, María Mercedes Escardino, al profesor y director Hugo Bustamante, a Daniel Tiseira, a Roberto Hernando, a Sergio Ledeja, Mauro Vidal, Ezequiel Castillo, y a Jorge Más, que es un gran amigo, que va a estar en la conducción esta noche. Bien. Daniel, bueno, es simplemente anunciar que un evento es solidario para ver cómo la gente inmediatamente se suma. Sí, 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 hay mucha gente que se ha sumado, como las casas comerciales que han donado cosas, a la gente que va a ayudar esta noche, a todos ellos. Yo, la verdad que muchas gracias por haberse sumado, que son mucha gente que no las voy a nombrar porque se me va a ir extensa la nota y no quiero robarte tiempo. Daniel, vamos a recordar, para aquellos que no habían escuchado antes, de qué se trata esta peña, cuál es el objetivo. El objetivo de la peña es juntar el dinero para comprar la medicación con la cual tiene que estar haciendo el tratamiento Dayana. La enfermedad se llama vasculitis etacayasu y es una enfermedad que ataca a las arterias y al corazón. Y si no tiene esa medicación, lamentablemente entra de caer y es como, viste, no lo quiero decir porque no me da para decirlo, pero, viste, entra de caer el cuerpo y con eso después vienen otras enfermedades, ¿no? Así que, bueno, no sé qué más decirte, solamente gracias a todos, tengo una inmensa alegría por todo esto que está pasando y, bueno, agradecerte a vos, a Tito, que me llamaron hoy, a decirle a la gente que esta noche vaya al sindicato y a escuchar buena música con artistas que ya están consagrados, ¿no? Y, bueno, no sé, qué más querés que te diga. Bueno, en el sindicato municipal, recordanos en qué horario va a ser esta peña. Sindicato municipal a las 21 y 30 horas y la entrada tiene un valor chiquitito, es un valor chiquitito, 25 pesos nada más. Bien. Para que todos puedan entrar. Bien. Daniel, muchísimas gracias, que sea con todo el éxito y ojalá la gente vaya, se divierta y colabore con este fin, con Dayana, para poder mejorar su calidad de vida también. Sí, sí, yo soy un convencido de que sí, de que la gente se va a arrimar porque ya la expectativa está a la vista y, bueno, solo quería agradecerle a todos y, bueno, nos seguiremos viendo. Si no es para este evento, es para otro y así sucesivamente, ¿no? A disposición como siempre. Muchísimas gracias. Así es, así es. Muchísimas gracias, Daniel, que tengas buen día. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a todos. Hasta luego.